Los ánimos en el puerto de Acapulco se encendieron, y la noche del viernes se registró una pelea campal, en una esquina los turistas procedentes de la Ciudad de México y en la otra, los meseros de una taquería ubicada en la costera Miguel Alemán. No te pierdas, fotos, ella es la nueva chica del clima, y arremete contra Janet García de acuerdo a los reportes. Los comensales, quienes se encontraban en estado de abriedad, no quisieron pagar la cuenta y empezó la lucha con los trabajadores del establecimiento que minimizaron las de la UWA. En el video difundido por redes sociales se puede observar el momento de la trifulca, donde el grupo de aproximadamente 20 personas comienzan a golpear, las sillas volaron y los tablones pertenecientes a la taquería los tarascos también sirvieron para defenderse del rival. De ahora, se acostó con la novia de su mejor amigo y terminó muerto al lugar arribaron policías, quienes controlaron la situación y obligaron a los turistas de pagar los daños causados. Aquí el video de la pelea lee también, sociedad espérenme aquí, así abandonó madre a sus hijas en Puebla. ¡Suscríbete al canal!